Buenos días amigos de carrerasdemontana.com, soy Cercella Trail, estamos en Beret, mañana tenemos la marcha Beret de esquí de fondo y estamos con el conjunto S-Lab Ceramic de Salomon, una ropa ligera de competición, ideal eso para ritmos rápidos, veremos a ver Mayayo a qué ritmo me llevo. Mayayo desde el Pla de Beret, último rodaje, estrenando los nuevos Aero 9 Skin de Salomon para rodar con piel de foca en vez de escalas, escamas o cera. Mañana los probaremos a fondo en la marcha Beret, los 10, 21 y 42 kilómetros a elegir junto a la fijación ProLink. ¡Gracias! 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 ¡No era poco! ¡Gracias! ¡Aquí que sub 2 horas! ¡Bien! ¡Lo pasamos bien! ¡Anímense! ¡Hola, amigos! Desde pla de Beret, hoy haciendo un poco de Skis de Fondo. Ya sabéis que hacemos un poco de todo. No somos buenos en nada, pero nos gusta pues eso. Darle a todo. Y hoy... Skis de Fondo, Marcha Beret. Hemos hecho Mariah y yo 21 kilómetros. Aquí tenéis la salida. ¡Brutal! tenemos estos carriles llenos de gente así que bueno hemos salido al final porque se nos ha hecho la hora justa pero hemos ido sorteando avanzando y bueno hemos terminado hemos hecho menos de dos horas así que muy bien para hacer casi 22 kilómetros bueno el recorrido ya sabéis que esta gente tiene aquí un montón de de terreno para hacer pista y vamos hasta allí cerca de orri nos han hecho subir hoy hasta ahí porque hasta mongarrí no había suficiente nieve y las bajadas de la Argentina más interesantes en algunas hemos hecho un recto y todo pero nada que lamentar y nada lo hemos disfrutado mucho así que nada para animaros al esquí de fondo y y y y y y Gracias por ver el video